Bueno, precisamente quería informarle e invitarles también a la ciudadanía que como municipio de Esmeraldas hemos preparado el mes de la Navidad y vamos a arrancar con el gran pregón que estará desde aire libre, aire libre ubicado en los carros que van a estar con luces, que va a estar, bueno, con todo lo que es la Navidad y en ese contexto invitamos a los niños, a la madre, para que el niño, porque en este mes son los niños que más disfrutan claro que nosotros tenemos un niño por dentro, pero es la familia la que va a disfrutar en este mes tan especial en un mes de negocio familiar, en un mes en el que todos tenemos que seguir construyendo la paz y este es lo que estoy haciendo desde el municipio de Esmeraldas el día viernes haremos el encendido de luz, es decir, en este momento se está trabajando todo el sector de Las Palmas vamos a hacer la ruta de las iglesias, va a haber algo muy lindo para Esmeraldas este objetivo lo tenemos y lo hemos planificado para de alguna manera tener algo de alegría esa fe, esa esperanza en poder recuperar nuestra seguridad, en poder recuperarnos o reactivarnos económicamente no podemos estar encerrados y yo tengo mucha fe con el clamor, con la oración que hacemos a Dios de que bajen todos estos escenarios, porque hoy nos ponen toda la situación en negativo para Esmeraldas Esmeraldas es una ciudad muy linda, una ciudad con todas sus potencialidades tenemos problemas, pero a ese extrema pobreza es que tenemos que dar respuesta dinamizando, reactivándonos económicamente, teniendo oportunidad la gente hoy en esta Navidad por ello, atentos, todo el mes, desde el día 15 que iniciamos van a haber los eventos en Las Palmas diferentes eventos, va a haber un concierto también, se va a iluminar el Parque Central vamos a estar también con iluminación desde el lado de León bueno, ya vamos a pasarles todo detallado la programación pero ahora lo que queremos es hermanarnos entre todos y sé que vamos a recuperar nuestra confianza, nuestra seguridad que es lo que tanto clamamos para poder tener libertad para poder salir y poder recrearnos todos consejera alcaldesa, ¿a qué hora va a salir el pregón desde Aire Libre y a qué hora será el encendido del árbol manideño en Marejo? 5 de la tarde va a empezar desde Aire Libre, ahí estarán ubicados todos los carros ahí yo debo resaltar y saludar la decisión del personal administrativo de la institución obrero también que van a participar las empresas también en este gran pregón para darle alegría a nuestros niños, a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos y el encendido de luz estará a las 7 de la noche desde Playa Las Palmas y también está coordinado toda la seguridad con la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Agentes de Tránsito, Agentes Municipales es decir, toda una coordinación para llevar adelante los eventos que están planteados por esta Navidad y fin de año Alcaldesa, un pregón de fiesta navideña que se complementa con lo que se hizo el fin de semana con la profesión de la ley de Guadalupe y también la marcha por la paz La marcha por la paz la hicimos el 9, en el caso del Día de los Derechos Humanos hicimos y créanlo que yo saludo a las organizaciones, a los sectores, a los barrios, a la juventud a todos en esa gran y poderosa marcha y el día sábado lo hicimos, lo hicimos precisamente con el vicariato ellos convocaron y el pueblo organizado, las parroquias, los católicos y de todos los ciudadanos que acompañamos a la Virgen de Guadalupe clamando, orando por la paz y precisamente el sábado fue el día que se conmemora el Internacional de los Derechos Humanos ya no queremos violencia, ya no queremos dolor, ya no queremos llanto en los corazones de esmeraldas de los ciudadanos, sino que ahora tenemos que seguir construyendo esa paz anhelada para recuperar lo que fuimos y por ello pues hacemos estos escenarios de hermanamiento, de solidaridad entre todos nosotros y que sea pues este mes de regocijo de la familia de todos La alcaldesa, tradicionalmente se hacía un evento en la parte externa de la Iglesia Catedral Cristo Rey el año pasado no se realizó, ¿este año está contemplado hacer esta actividad ahí? Bueno, son políticas que tiene la Iglesia ahora nosotros vamos a hacer la ruta de las Iglesias vamos a estar también iluminando en la parte sur es decir, la alegría tiene que ser para todos tanto el norte, centro, sur, allá también está la alegría y todos estamos felices del nacimiento del niño Jesús el que nos da fe, que nos da esperanza, el que nos ha dado la vida y que ahora le clamamos todos los días vuelva la paz, vuelva esa cultura de paz que nunca habíamos vivido lo que hoy estamos viviendo pero esto va a pasar con la gracia y la bendición de Dios y la construcción y el aporte de cada uno de los ciudadanos y particularmente hay una거 de las nombre-, la similares-level los ciudadanos